hola 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 gente bienvenido a un nuevo capítulo de poquies game bueno en este capítulo vamos a mostrar la box 3 lo primero para comenzar esta misión hay que ir dirigirse a la mamá de Ash Ketchum, Delia Ketchum, ahí está el Mr. Mike inflándose bueno, le hacemos clic en un amigo y le voy a pedir a su mujer y le voy a pedir que le consigamos estos tres implementos un hulero, una bandeja y un afeitel y bueno este implemento, ¿dónde lo podemos encontrar? lo podemos encontrar en Virilla, en la ciudad de Virilla arriba del cp hay un npc que vende todo un implemento de domésticos, muebles, sillones y justamente vende estos tres implementos bueno, hay Max, nuestro amigo Max se los vende, los compramos los tres y una vez ya vendido los tres, lo dirigimos de nuevo a una de la Delia Ketchum para entregarle los ítems ya una de acá le decimos help y le va a pedir noisitem, le decimos yes y ahora yes y aplica, aplica, aplica bueno acá el profesor Amarillo le entregue a mi hijo a Ketchum y bueno, un mensaje que le va a entregar a su hijo le decimos yes y bye, chao chao y lo dirigimos a coliseo, a donde esta a Ketchum con su Pikachu, acá estamos con a Ketchum Pikachu, le decimos eh, le hacemos clic secundario a a Ketchum yape yape avanti ya, acá estamos con a Ketchum, le decimos hell wow, este mensaje es de mi madre gracias de nada siempre esta parado ahí bueno, nos regresamos de nuevo con Delia Ketchum para informarles que le entregamos el mensaje a Ketchum wow ahí esta el mensaje le decimos yes y le va a decir la gracia de que que esta muy bien y muchas gracias la verdad le decimos hell bueno, acá le dice que el profesor O le ha pedido que le prepare un sushi pero ella no esta, como esta muy ocupada haciendo nada parada en la casa no puede, entonces le pide que nosotros que se lo pudimos comprar y llevárselo al profesor O bueno, como yo me adelanté al video yo lo compre en Fuchsia compre 20 pero solamente era 1 jeje pero bueno si mira para los pokémons lo dirigimos al profesor O.O y acá ya me haciendo si haciendole click secundario automáticamente se le pone el sushi y aparte me 들어가 la misión siguiente pero bueno yo se te y puse Yes , Yes y acá como estaba seguro le puse hell de nuevo y le has dicho Yes, Yes fue un error mio Bueno, una vez ya entregándole el sushi al productor O Lo devolvemos con la Delia, que a Chu le decimos que ya le entregamos el rico sushi que ella no pudo preparar porque estaba parada en la casa Y le va a entregar el dinerito Bueno, es una ganga de dinero, pero a quien le sirva le sirva A mi todo me sirve excepto las monedas Y bueno, acá los vamos con el productor O Que le va a pedir que le entregamos un mensaje a Bill Bill está en Celluline Está en un faro que está arriba del CP, si no me acuerdo Atrás del CP Sí, atrás del CP Bueno, acá estamos con Bill, acá estamos atrás del CP de Celluline Y bueno, vamos acá Acá me pasó algo raro, no sé si era un book o no Es un mensaje blanco, un cuadrito blanco con un book Que nomás después sale la letra de la misión del Profesor Oak Cuando digo yes, yes, help y yes y bla 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 Me aparece la siguiente misión de Bill que es ir a Capitán y bla bla bla, pero eso no puedo hacer, estábamos bien Y bueno, le decimos Bill, bye Y lo dirigimos de nuevo con el Profesor Oak, supuestamente ya entregamos la misión Le decimos help, ahí en la investigación se le dice y dice yes y dice gracias, muchas gracias Y bueno, le preguntamos de nuevo la ayuda y el help Y bueno, ahí lo puede decir si pudimos buscar a los Pokémon que le cae elementos, agua, fuego, lo sabe bla 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 tengo todo en los decks, tengo todo matado, casi la mayoría gasturado, 130. Bueno le decimos health y de acá nos va a pedir items especiales de cada pokemon. Bueno esto tu lo puedes conseguir matando a los pokemones o lo puedes comprar en market, bueno sería un gran ahorro de tiempo comprarlo en el market ya que cada uno cuesta muy baratitos. Yo algunos tenia en el CP y alguno lo tenia en el CP y alguno lo compre, entonces bueno. Cuando vuelva con los items seguiré mostrando. Bueno ya una vez obtenido todos los items que esta pidiendo el profesor Oak, agastan todos los items, le decimos health, le pinchamos el secundario health y le va a preguntar si tenia este requisito y le decimos 10, que hace realmente mas ayuda. Bueno le seguimos diciendo help al profesor Oak y le va a decir que si nosotros le queremos ayudar realmente le va a pedir que tengamos 65 pokemon diferentes en el decks y bueno le decimos gel y le ponemos 10, así que si realmente lo tenemos, si, si lo tengo, así que vamos. No se si sean 65 pokemones capturados o 65 pokemon en el decks, pero aseguran sacan los 2. A ver ponemos gel, ahora nosotros tenemos que descubrir un pokemon hasta la ultima etapa, por ejemplo de la primera a la ultima evolución, una vez que lo tengamos le ponemos 10, solamente el decks. Y la ultima misión que es si quieren realmente ayudarme, son 635 pokemon de especies en el decks, no capturados en el decks. Y bueno, ya entregándose a misión a los 135 pokemones, le va a entregar la box 3, que es el huevito, el pocket ink. Y... hay una sorpresa, que algunos lo venden, algunos lo abren, yo soy la excepción que lo abran. Y me gusta tener los 6 pokemones en mi backpack, osea en mi... conmigo, para que cuando lo abra la box sea una sorpresa y... Y eso es lo interesante, es la sensación de saber que es lo que va a salir. Bueno chicos, me toco una mierda de pokemon, un cloister tocagón, pero bueno, es lo que hay, un cloister. algo de dinero te harás, o chocar, o algo así. Una mierda, pero a nada, a nada, bueno. Bueno gente, espero que les haya gustado el video Si te gustó regálame un like si te sirvió igual Recuerda que estaré mi facebook y mi twitter abajo en la descripción Dame un like Y nos vemos en el próximo video Bye bye